¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este informativo, soy Max Hernández y me ven un poco más cerca porque no me cambié el pantalón, hace frío, entonces no quise como, pues, que me diera más frío, eso no importa, aquí les traigo horas diarias. Jovara Castro es la primera mujer presidenta de Honduras, dio su primer discurso asegurando que no habrá más narcotráfico ni crimen organizado. Castro, de 62 años, puso fin a la supremacía de la derecha. Y la OMS informó de un nuevo récord de contagios de COVID-19 en el mundo con 3.84 millones de casos. De acuerdo con cifras provisionales del organismo, la oleada asociada a Omicron parece ralentizarse. Luego de que un juez ordenara a la Fiscalía General de la República, la FGR, investigar al subsecretario López-Gatell por las muertes causadas por la pandemia de COVID-19, el presidente López Obrador dijo que estas denuncias son producto del rencor, odio y politiquería por el disgusto que tiene la oposición debido a que en México se ha sabido enfrentar a la pandemia. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la mañanera del día de hoy que Nuria Fernández, activista y reportera de La Caracola, será la nueva directora del DIF. Esto por su sensibilidad social, honestidad y convicciones. Nuria Fernández es activista frente a la violencia contra la mujer, ha participado en movimientos sociales tanto en México como también en América Latina y también ha estado en atención a la niñez. Esto, y no por demeritar a la ahora directora del DIF, se da en un ambiente donde persiste el rechazo de Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente de México, a que dirija el organismo. Y en este video se observa como un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescata a un joven que quería lanzarse de un puente para quitarse la vida. Se trata del agente Wilber Escalante, quien solo resultó con una costilla fracturada, pero con la satisfacción de haber salvado una vida. Durante una reunión plenaria del Partido Acción Nacional, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que en México la democracia se está debilitando por la falta de resultados del gobierno actual y por los ataques sistemáticos a todas las instituciones. Esta mañana, tras atropellar y matar a una mujer, Facundo Rosas, exjefe de la policía en Puebla, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Poco después, la FGR ejecutó una orden de aprehensión en contra de Rosas por su participación en el operativo Rápido y Furioso, con el que se ingresaron miles de armas ilegales de Estados Unidos al territorio mexicano. Momentos más tarde, fue custodiado por elementos de la Marina y la FGR para trasladarlo a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La víctima, una enfermera, recién terminaba su jornada laboral y murió por traumatismo cronencefálico. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para Determinar Abusos de Autoridad en Veracruz. Esto luego de ser calificada como ilegal, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta, rechazó que se trate de una derrota personal. Un juzgado de distrito obsequió la mañana de este jueves la suspensión definitiva a José Manuel N. contra el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por su probable participación en el delito de homicidio. En Veracruz hay focos rojos para ejercer el periodismo debido a la presencia del crimen organizado. Esto provoca que algunos comunicadores lleguen a la autocensura para no poner en riesgo su vida, particularmente en la zona de la Huasteca. Al respecto, el presidente de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Silverio Quevedo Elog, detalló los puntos en donde ha identificado mayor riesgo para los comunicadores, apuntando que el órgano cuenta con un mapa de riesgo. A pesar de las quejas de los habitantes del puerto de Veracruz y Medellín de Bravo por el pésimo servicio que ofrece el Instituto Metropolitano del Agua de Lima, que regula el servicio de agua potable, Fernando Llunes Márquez, antes de concluir el cargo del presidente municipal del puerto de Veracruz, dejó autorizado un incremento del 1.14% a las tarifas de agua potable, drenaje, derechos de conexión y diversos servicios. Y en lo que va del año, se han aplicado más de 150 multas a conductores de transporte público por no portar cubrebocas en las unidades, informó el delegado de Transporte Público de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Ángel Carsolio Hernández. El robo a transeúnte fue el delito que más incrementó en Coatzacoalcos durante el 2021 en comparación con el 2020, según el recuento anual del Observatorio Ciudadano. Cerramos. La casa de subastas Million en Francia colocó en subasta un lote de arte prehispánico descubierto en los estados de Veracruz, Jalisco, Colima, México y la península de Yucatán, en el caso del artículo Ocarina Ceremonial hallada en la región de Veracruz, con un precio de arranque de 120 a 180 euros, es decir, entre los 2.700 pesos a los 4.100 pesos. Llegamos una vez más al final de las diarias. Muchísimas gracias por su compañía, por reaccionar, compartir y comentar este breve informativo. Yo me despido, no sin antes recordarles que para estar al tanto nos deben de seguir en todas nuestras cuentas de redes sociales. Ya mañana ya me voy a poner un pantalón que vaya de acuerdo al color del saco, pero hacía frío, disculpen ustedes. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!